... Veníamos a la Asamblea Nacional con la sana intención de informarle al pueblo venezolano de una manera totalmente diferente. Si se encontraba a Nixon Moreno, si no se encontraba a Nixon Moreno. Nos acaba de informar seguridad que tenemos el paso restringido. ¿Es verdad, hermano? ¿Tenemos el paso restringido? Tenemos el paso restringido. La primera coacción a la libertad de expresión por órdenes directas de Oliver Blanco. ¿Ustedes son del grupo de fans de Ramos Alú? No. ¿No? ¿Qué les parece Ramos Alú? Excelente. Una figura así, portentosa, sí. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo aquí en la Asamblea Nacional? Citándolo en mi ciclo. ¿Y te parece así una figura POC, Ramos Alú? Sí. Diputado, ¿qué opinan? Primera vez que nos coartan la libertad de expresión aquí, no nos dejan entrar al equipo de surra. Ah, caramba. Bueno, habría que preguntarle entonces al presidente de la Asamblea, quien se jactó la boca diciendo en la instalación de la Asamblea que todos los medios de comunicación tenían acceso a la Asamblea Nacional. Habría que revisar entonces... ¿Se encontraba Nixon Moreno en el día de hoy en la Asamblea Nacional? ¿Lo viste por ahí? Bueno, nosotros no lo hemos visto, yo no lo he visto exactamente, pero eso es un prófugo de la justicia, pues la justicia tendrá que determinar las acciones a seguir para hacer reclamar el justo derecho a quien, por supuesto, él violentó sus derechos. Mira, ustedes se pueden dar cuenta que aquí, allá hay una nube de micrófonos, hay una nube de cámaras, y que lo único que no van a dejar entrar en la noche de hoy, en el día de hoy, es a este cuerpecito, Pedro Carvajalino. Vamos a ver qué pasa, tenemos aquí una guardia, aquí, una guardia audiovisual. ¿Usted que es diputado? Vamos a preguntarle a ellos. ¿Es verdad que tengo el acceso restringido, verdad, mi amor? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por órdenes de quién? ¿Quién dice? De la superioridad. La superioridad, que no es racial, es una superioridad circunstancial. Algún día yo entraré aquí como diputado a la Asamblea Nacional, pero es extraño, ¿no? Que hablen de libertad de expresión y yo no puedo entrar. Y coartan el derecho a la participación de los medios alternativos. ¿Qué sabes? Que supuestamente no tenemos autorizado la entrada a la Asamblea Nacional. Pequeño AD, Copetic AD. Gracias por la libertad de expresión, Oliver. Eres una figura prominente del periodismo, Oliver. Gracias por dejarme expresarme, Oliver. El hijo perdido de Diego Arria. Gracias. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué opinas tú? Ven acá, ¿tú de qué partido eres? Voluntad Popular, hermano. Voluntad Popular, hermano. Ah, sí. Mira, ¿eres fan de Ramos Alú? No. ¿No? ¿Eres fan de Leopoldo? Se respeta, hermano. Todas las tendencias políticas aquí se respetan. Lo único que respetan son aquellos que les pagan. A mí también, a mí no me dejan entrar en la Asamblea. ¿Por qué, pues? O líder blanco. ¿Estás agregado? Sí. No, no, estoy inhabilitado para entrar en la Asamblea. ¿Por qué, pues? No me dejan entrar. ¡Ramos! Ustedes son como el club de fan de así de Ramos Alú, ¿verdad? Son demasiado bellas como para ser fan de Ramos Alú. Señores, buenas noches. Para papá, papá. ¿Cómo está el glamour en la Asamblea Nacional? Hay una cosa que no cambia, chico. Hay una cosa que no cambia. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Sabes que no me deja entrar Oliver Blanco a la Asamblea Nacional? ¿Qué opinas? Puede ser los zapatos. O puede ser que no tenga una estética deca. O que no tenga la estética de Pedro Carreño. ¿La estética tuya cómo es? Porque tú eres un tipo con glamour. De Aguadagrande está a hablar, hermano. Sí, señor. Mira, ¿qué opinas del día de hoy que se haya homenajeado a Rafael Caldera? Bueno, los mismos homenajes crecieron a Tirofío en 23 de enero. ¿No te gustaban? Roland, un mensaje para sur la conducta. Roland, un mensaje. Roland. Roland, no te salgas corriendo, Roland. No, pero no corras. Pero viste que te asusta. Ah, con huevones. Ah, yo estoy esperando el salario. El salario en dólares. ¿Cuándo viene, papá? Porque se han robado todo, mi hermano querido. Todo se lo han robado. Tu familia también se ha robado el hermano tuyo que tiene unas investigaciones en una alcaldía que iba a hacer un concierto y no hizo nada, Guanipa. Guanipa, tu familia es muy ladrona, Guanipa. Es muy ladrona, Guanipa. Tú estafaste al pueblo, Guanipa. Juanipa. ¿Dónde está el salario en dólares? ¡Quiero dólares! El homenaje a Rafael Caldera. Éramos muy merecidos. En un sentido. Caldera es un representante de la democracia venezolana, fundador de la democracia venezolana, protagonista de más de medio siglo. Voy a hacer un ejercicio. Escúchame bien, mira. Mira, un helicóptero. Democracia. Ir a la una. No, no, es Soto Roja. Es Soto Roja mi amigo. Hermano querido del alma. ¿Cómo estás, hermano? Viste la entrevista, relajado, ¿no? ¿Viste la entrevista en el superconductor? No, no la pude ver. No la pudiste ver. Ay, hablamos maravillas tuyas. ¿Qué te recuerda a ti, Rafael Caldera, por ejemplo? O sea, hoy que uno de los puntos de la asamblea fue eso. Un líder democrático. Un líder que anistió al presidente Chávez. En el marco de la conciliación. Y que hizo un buen trabajo. Caldera nunca te llamó. Mira, necesito que seas jefe de la DICIC. No, lo escolté. Ah, lo escoltaste. A los Andrés, a los Chinchis, a Caldera. ¿A Caldera también? A todos, sí, señor. O sea, ¿tú eres amigo de Coromoto Rodríguez? Claro que sí, fuimos compañeros de la DICIC. Porque por ahí está. La DICIC de un servicio de inteligencia y prevención DICIC. Porque ahí está diciendo David Nieves, un viejo guerrillero que fue uno de los que lo torturó. Bueno, déjame decirte que el comisario Coromoto siempre me ha unido en una relación de amistad, de respeto. Mira, hoy nos prohibieron la entrada. ¿Qué opinas tú al respecto? Oliver Blanco dijo que ya no tenemos posibilidad de entrar al Capitolio. Bueno, tú sabes que debe existir la pluralidad de ideas. Y tiene que venir todo. Yo estoy aquí conversado contigo como siempre lo he hecho. Sí, te relajado. De la manera más normal, de la manera más tranquila. Siempre hemos tenido, a mi juicio, una excelente relación de respeto, de cordialidad. Claro, cómo no, hermano. No tengo por qué me has hecho algunas preguntas y unas te las he respondido y otras no. Así mismo. Bueno, hermano, dile a Oliver Blanco que le deje el culillo. ¿Oíste? Sí, va. Dale, pues. Y cuidado, suena una bomba. Y así concluye este primer acercamiento a la coacción, a la libertad de expresión, enmarcado en los deseos furtivos del señor Oliver Blanco, el hijo político del señor de los ombligos, es decir, de Diego Arria. Esperemos que cambien la seña, esperemos que la próxima vez, según él, amigo de Ramos Alú, me van a dejar entrar. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué sucede. Esto es un reportaje y fue un reportaje especial, un reportaje de Zurda. ¡Gracias!